Con circo, eres feo ¿Quién? Uce, ¿dónde estás? Este eres tío del Ramón, pásate pa' aquí Venga, vale, hacemos un tema pa'l viejo En vivo DJ, con circo, eres feo Queremos con el papo de la rosa Ella es sexual Ella es atrepida, todo le da igual Si caminas no la puedes parar Ella es así Lo coge, te lo quita y te lo da Parece que no dice nada Que ella es diferente a las demás Ella es así Ella se pinta y se pone bonita Tiene una cara que me débilita Ella está a Madrid Se fue pa' Madrid Ella se pinta y se pone bonita Tiene una cara que me débilita Llegué hasta Madrid Se fue pa' Madrid Con el JJ Me la encontré en la gran vía Era de noche, se hizo de día Tanto temperamento, anda lento Tiene el vaso Gucci y hasta lo suelto Yo te llevo a la gran chimería Reduza, jugo con sabor, sandía Chaquena de ese humo de tu boca salía Tómate con tu mía La historia la subía Yo te llevo a la gran chimería Reduza, jugo con sabor, sandía Chaquena de ese humo de tu boca salía Tómate con tu mía La historia la subía Con el pano de la rosa El reloj marca la hora Y la he puesto pa' lloverte Que día más bonito Es que pueda yo tenerte Todo pasa, el tiempo pasa El tiempo pasa La alegría de vernos Todo pasa, el tiempo pasa El tiempo pasa La alegría de vernos Ella se pinta y se pone bonita Tiene una cara que me debilita Ella está en Madrid Se fue pa' Madrid Ella se pinta y se pone bonita Tiene una cara que me debilita Que ya está en Madrid Ella se fue pa' Madrid Yo te llevo a la gran chimería Reduza, jugo con sabor, sandía Chaquena de ese humo de tu boca salía Tómate con tu mía La historia la subía Yo te llevo a la gran chimería Reduza, jugo con sabor, sandía Chaquena de ese humo de tu boca salía Tómate con tu mía La historia la subía Vengo con un flow de Medellín Yo traigo la mochila Pero sin 50 mil No sabes lo que hice Para yo sobre mi fin Pasito por aquí Que, 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 que Paseíto por allí Que, 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 que Paseíto por aquí Que, 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 que Cose de cama y atón de mar Y yo te doy a ti Y ya paseaba Con la gran vía Y yo con mi coro La perseguía Y yo con mi coro La perseguía Cuando me ve Tengo una cosa que le da Hay que le da Cuando me ve Tengo una cosa que le da Hay que le da Y, 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 y Tengo la pista que le gusta a esa mujer Tengo lo que tenía que tener Ella puede irse pero siempre va a volver Pero siempre va a volver Así que muévelo, muévelo Dale sabroso Muévelo, muévelo Soy un famoso Muévelo, muévelo Se que está peloso Muévelo, muévelo Pasito por aquí Que, 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 que Paseíto por aquí Que, 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 que Paseíto por aquí Que, 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 que Cose de cama y atón de mar Y yo te doy a ti Ti, 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 ti DJ Cosico El Feo Y yo te doy a ti